¿Qué tal? Buenas tardes. Orgullo rojinegro. En este especial, por los dos años de Neubel renovado, de resurgimiento de Neubel de esta comisión directiva, lo tenemos, señor, al Jorge Rico. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, ¿cómo usted se sumó al proyecto de Lorente hace dos años ya de esta? Bueno, la verdad que no lo sumamos hace dos años. Hace 14 años ya tuve el orgullo de estar en la lista que lamentablemente perdió las elecciones en el 94. Yo ya estaba acompañando a Guillermo en esa lista junto con un grupo de chicos del Nuevo Espacio Rojinegro, como Claudio Martínez, bueno, una serie de chicos más que después se fueron sumando. Y bueno, la verdad que siempre peleando para tratar de recuperar el club y por suerte en las últimas elecciones logramos hacerlo. Un club que aquel que no tiene el gusto de venir seguido es otro mundo. Lo que se encontró, como dijo Guillermo, era Kosovo, desmantelado totalmente. A lo largo de estos dos años, ¿qué análisis puede hacer en cuanto al resurgimiento del club? Yo creo que, como lo decíamos el otro día y lo estábamos hablando ahí con algunos compañeros de comisión, no hay que olvidarse de dónde arrancamos. Como vos decís y lo que planteó Guillermo, el club estaba destruido y todos nos dábamos cuenta que el club no existía prácticamente porque no había lugar que pudiéramos ingresar que estuviera medianamente habitable. decíamos que lo único rescatable era el césped de la cancha porque el otro era un desastre. Y creo que no es el club que queremos en este momento, queremos seguir creciendo y hay muchísimas cosas por hacer, pero a la vista está que ha cambiado muchísimo y que lo fundamental que tenemos en este momento es que hay gente adentro del club y que cada día vemos que hay más gente, hay más deportes que se están practicando y creo que eso es lo que da ganas de seguir haciendo cosas. Yo tengo por lo menos en forma personal la sensación de que cuando sumieron iba a ser un año de transición, de acomodarse por lo que habían encontrado. Pero bueno, los resultados futbolísticos llevaron a acelerar todo y como que la gente, el club pide más y van por más. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, lo que vos decís, los resultados futbolísticos que, bueno, se dieron mucho antes de lo pensado porque tampoco estaba en la mente de muchos clasificar a copas internacionales o pelear en un campeonato en tan poco tiempo. Pero creo que lo otro fundamental que no teníamos en cuenta en la magnitud de lo que fue es la ayuda y la colaboración de la gente. Si ustedes se acuerdan lo que fue el diciembre del 2008, cuando subimos la gente colaborando para arreglar la cancha, para mejorar los parrilleros, para instalarse en el club. Yo creo que fueron dos cosas que no teníamos previsto y que, bueno, creo que también nos dieron un impulso muy importante para estar donde estamos en este momento. Único caso en la historia. Eso a nivel nacional no se conoce que el club haya resurgido de su propia ceniza y por su propio socio y simpatizante. Fue algo muy lindo, Pérez. Yo creo que hubo cosas emocionantes. Acá se estuvo trabajando en la cancha 24 horas durante 3, 4 días antes que empiece el campeonato porque la gente venía a colaborar y no eran 10 locos que venían. Había centenares de personas armando plateas, pintando en la tribuna, en las luces de la cancha. Estaban prendidas porque la gente estaba trabajando. Creo que la verdad que recordar eso da mucha emoción y ganas de seguir trabajando. Ñule es un grande y como tal siempre va por más. Es una obligación que tiene. Este año yo creo que usted lo tiene como el que guarda el tesoro. Este año tendrá que hacer Ñule una inversión, tal vez como para reforzar el equipo y ir por un poco más este año que viene. Yo creo que las intenciones de seguir peleando, de tratar de salir campeón, están en la mente de todos y en el objetivo de todos los miembros de comisión directiva. De cualquier manera, este año que viene creo que va a ser un año importante porque creo que va a quedar clarificado el tema de la deuda que no muchos lo tienen permanentemente en la cabeza, pero creo que va a ser el momento de consolidación y de terminación de la deuda definitiva que creo que eso va a marcar el futuro del club. El monto que sea verificado en la deuda creo que nos va a condicionar a todos los socios de Ñule a lo que va a ser el futuro del club en los próximos años. Así que yo creo que acá vamos a tener que tratar de reforzar el equipo con la misma manera que lo estamos haciendo hasta ahora, despacito, con el presupuesto que tenemos, pero creo que también le vamos a tener que prestar atención mucho al tema de la deuda. Bueno, es imposible pensar en esos logros si no se logra una venta este año, sí o sí. Yo creo que la venta es obligatoria por todo, por la situación económica del club y por también el objetivo de crecimiento que tenemos en lo deportivo y en lo institucional, así que obviamente una venta va a haber. En toda esa gestión de estos dos años, Jorge, ¿qué es lo que sobresaltás o algo que te haya dado verdaderamente una alegría en este club? Un hecho puntual en los dos años que se han tenido. Yo creo que, como decía antes, la colaboración y la solidaridad del socio y del hincha de Ñule fue una cosa que creo que ayudó y creo que fue lo fundamental para llegar donde estamos. Creo que la situación que estamos en este momento no la puede hacer 20 miembros de comisión directiva o un plantel como el que tenemos. Yo creo que acá hubo una unión clara de la comisión directiva, de los socios, de los hinchas, del plantel, del cuerpo técnico que tiraron todos para adelante con un objetivo que era de hacer crecer al club. Y creo que a la clara están los resultados deportivos y las mejoras que tenemos en el club. Dentro del mismo contexto, a lo largo de estos dos años, ¿hubo algún hecho que te marcó puntualmente, digamos, feo o desagradable, que te haya dolido? Yo creo que el peor momento que pasamos fue aquel enero donde hubo la agresión a la administración por parte de la anterior barra que creo que ahí se puso en riesgo lo que quisimos evitar durante todo momento, que era la seguridad de los socios. Creo que ese momento fue uno de los peores y más tristes que vivimos desde que asumimos en estas elecciones. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Sé que estás ocupado. Bueno, y como Ñubel, como tus hinchas, seguimos trabajando. ¿Cómo será de grande Ñubel? Digo, peleamos por Copas Internacionales, por el torneo, y le dimos 14 años de ventaja al resto de los clubes de la Argentina. Es como vos decís, la verdad que 14 años son muchos, pero creo que hemos recuperado bastante en estos pocos dos años. Y bueno, creo que acá el objetivo es seguir creciendo y seguir tirando todo para adelante. Es la única forma de que podamos recuperar esos 14 años y en breve tiempo estar muy arriba como queremos todos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. El señor Jorge Ricobelli, un elabón más de la cadena de la familia Ñubel. Muchas gracias. Gracias.